¿Qué es la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa con AMIPE? Actualmente estoy realizando mi pasantía en la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa con AMIPE. El estar realizando esta modalidad me permite adquirir conocimientos, destrezas, habilidades, experiencias relevantes, obteniendo una perspectiva real de la profesión, poniendo en práctica todas las competencias adquiridas en el transcurso de la carrera. Esta institución brinda apoyo a los emprendedores y a los empresarios en lo que respecta a las asesorías empresariales para poder ayudarles y apoyarles en el crecimiento y desarrollo de sus negocios. Bueno, la universidad me ha prestado las herramientas necesarias para poder desempeñar mis labores de una manera más segura, sentirme segura conmigo misma y en el área en el que yo me estoy desempeñando. Asimismo, considero que el poner en práctica esos conocimientos y habilidades en el área laboral ayuda mucho. El poner todo eso en práctica ya es diferente. De esta manera se les proporciona a los empresarios y emprendedores una atención personalizada para identificar las necesidades con el objetivo de obtener un mayor nivel de competitividad, incrementando las ventas, la generación de empleos estables. De ahí la importancia del servicio del desarrollo empresarial que brinda la institución dentro de nuestra economía. ¡Gracias!